¡Hola! En este vídeo de Lego Andaludo vamos a ver el primer nivel de los balos del Grupo del Acertijo, también conocido como el Ericka. Ahora mismo estamos en la barcueva que tenemos que ir a ponernos a los balos, por aquí. Es lógico que todos me sigan porque si no, el personaje se va a cambiar. Esperad que voy a coger unas moneditas. Y otra. Y otra. Y esta. Ahora vamos a los balos de verdad. Quedamos estos palaquitas. Ponemos a los balos. Si estáis viendo todos estos super villanos, lógico es porque me los he comprado o ganado en los niveles. Es evidente que si la unicidad ha sido bastante grande, va a ser bastante grande. ¿Cuánto deja de ser segura una caja de segura? ¿Cuánto deja de ser segura una caja de segura? Si la mitad está segura y tú, mi amigo de barro, serás mi mano derecha. Una vez que lleguemos a la caja de seguridad, solo importa la llave. No te desmorones. Tienes que concentrarte. Y aquí estamos. Ospre, no saca la llave para rondar. Aquí esto solo se va a tener pulsada en la caja con la locura. Por favor. Ahora vamos más. Tienes que concentrarte. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. que tonto soy, que tonto soy aquí que tonto soy, 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 Y bueno, aquí se acaba el vídeo. Bueno, primero vamos a ver si tengo que verlo. Me gusta comprarlo. Vamos a ver si tengo que verlo. 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 Y adiós.